Esta canción va directo al corazón Porque quiero que sepa que es chungón Y que tiene todo el derecho de estar en mi pecho No se rompe, solo se desinfla No se rompe, solo se desinfla No se rompe, solo se desinfla Y ya empezamos a inflarlo Corra, corra, corazón, corazoncito Corra, corra, corazón, corazón soledad Apapacha, apapacha, corazón Apapacha, apapacha, corazón Apapacha, apapacha, corazón Apapacha, apapacha, corazón Y que no va a estar en mi pecho